Hola, soy tu amigo El Payaso, Rubolín Jackson, y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que disfrutes de todas las parodias que hacemos semana con semana. Suscríbete, por favor, dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido y comparte todas nuestras parodias, compártelas en todas tus redes sociales para despertar más conciencias y despertar más mexicanos que están dormidos y sepan quiénes son los deberes traerles a la patria. Y una cosa importante, si tú crees que nos merecemos un apoyo económico, en cada video hay un corazoncito que se llama Supergracias, ahí le puede explicar y ahí te va a aparecer la cantidad de lo que tú nos quieras donar. Muchísimas gracias por todo tu apoyo, muchísimas gracias por tanto cariño. Y otra, hay una membresía, te puedes también suscribir para hacerte miembro de nuestro canal de YouTube, puedes adquirir una membresía. En mi canal de YouTube están ahí las membresías y tú puedes escoger la que tú quieras en apoyo a nuestro canal. Y cada vez YouTube te va a descontar de tu tarjeta de crédito o del delito, te va a descontar de la membresía. Y así vas a pegar el canal y vas a seguir apoyando este gran cliente. Así también voy a hacer lo bien hecho. Disfruta de todas nuestras parodias y que viva México, que viva Transmantel López. Después de que me puse una rastrada, me puse las greñas de muñeca atropellada, pues ya que le pregunto. Ah, sí, ya se me ocurrió. Señor presidente, ¿qué opina usted del juicio de Genaro García Luna? Que sus abogados ya dilataron, dilatilaron, talitilaron, algo así. Que ya se apegó también el abogado García Luna. De García Luna ya se apegó a derecho allá en Estados Unidos. Y pues van a tener que hablar. E incluso pidieron una extensión de sentencia que el juez Hall Hogan, porque yo estoy muy informada de los jueces de allá, incluyendo la que me está tomando fotos para que sepa, el juez Hall Hogan ya aplazó el juicio para que se dé sentencia, para que le den más tiempo y más tiempo, para que toda la defensa de Genarito, tan buena persona que es Genarito, una persona en verdad que yo conocí, una persona entrañable, decente, incorruptible. Pero que bueno, pues está ya porque usted también así lo mencionó. ¿A qué comentario le merece que el juez Hall Hogan haya aplazado el juicio contra Genarito, hermosísimo y apreciable Genarito? Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Para qué? Pues para que su defensa tenga buenos argumentos para valga la robustancia para defenderlo. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, y así era mi última pregunta, presidente, porque tú ya me puso como chucha arrastrada. De la condena a García. Yo creo que es importante que se den los plazos que por ley pueden otorgarse. Creo que en el fondo lo que se busca es profundizar en la investigación, lo cual ayuda porque sí sería muy importante el que se supiera más. Ojalá y no. Por ejemplo, si García Luna, como lo presentaron, era el jefe de un cartel. Ay, que no es cierto eso. Además de ser secretario de Seguridad Pública del gobierno. y actuaba solo con autonomía. Tiene un poder autónomo o estaba relacionado con otros poderes. Porque si ustedes se acuerdan cuando se estaba llevando a cabo el juicio se presentó incluso hasta un organigrama. ¿No lo tendrás por ahí? Entonces la pregunta es ¿Cómo tanto tiempo? Seis años de secretario más el tiempo que estuvo en el AFI. Sí, sí, sí. Cuando nos daban dinero. Estamos hablando de nueve años. Ocho. Nueve. No. Como diez años. No. O fue... ¿Cuándo se creó el AFI? ¿Cuándo llegó el? En 1600... ¿Quién llegó? En el 1800... Con Fox. Sí, pero no, pero al AFI. Ah, sí. Pero desde que se creó entró el AI. Entonces estamos hablando de diez años. Once. ¿Y nada más así? ¿Y para arriba? ¿Y a los lados? O sea... El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos o agencias de Estados Unidos y otras agencias en México. Ajá. Autoridades en Estados Unidos y autoridades en México. ¿O es así nada más? Pues así, ya déjelo, ya. ¿Ustedes qué creen? No, ya déjelo así, señor presidente. Pues una buena persona. ¿Qué es como una burbuja? ¿Qué se creó? ¿Y así estuvo diez años? ¿Una esfera? ¿Una esfera? Eso va a ayudar mucho. Yo también, Javier. Listo.